¡Hola dibujantes! ¿Cómo están? Hoy vamos a dibujar a Gotenks. Vas a tomar tu lápiz y vas a dibujar un círculo en tu hoja de papel y lo divides por la mitad. En la mitad de este vas a empezar a darle los detalles del ojo, de los ojos. Recuerda que es muy importante que lo hagas muy enfurecido y yo considero que en este momento debes tomarte mucho tiempo para que estés conforme con el dibujo. Ya que si la mirada te queda bien, lo demás va a ser muy sencillo y te vas a dar cuenta con la práctica. Que si por algún motivo los ojos no te quedan bien, así lo demás del dibujo sea perfecto, va a parecer un poco gracioso tu dibujo. Recuerda que siempre va a estar muy enfurecido, entonces recuerda darle estos aspectos. Y nuestro círculo que dibujamos al principio nos va a servir de guía para dibujar el contorno del rostro. Es muy importante trabajar con las figuras geométricas básicas. Ya cuando has practicado muchísimo estos dibujos, no vas a necesitar tanto estas figuras. Sin embargo es muy útil seguirlas usando si seas todo un profesional para mantener la proporción y la simetría. Las orejas son muy grandes y cuando tú las dibujas te vas a dar cuenta. Van desde la parte superior del ojo hasta la boca. Y ves que ya tenemos listo nuestro rostro, ahora vamos a hacer la parte que a mi más me gusta, que es el cabello. Esto lo puedes hacer muy alborotado y muy puntiagudo hacia arriba. Entonces vamos a empezar a dibujar muchos mechones hacia arriba, bien puntiagudos. Entre más grande mejor. Aquí te lo dejo a tu libertad. Te puedes guiar de mi dibujo para que te des cuenta más o menos. Siempre hay un mechón principal que va a ser el más alto. Y los demás que van hacia los costados, muy bien. Que no son tan grandes. Y hacia el borde de la cabeza, hacia la parte derecha y hacia la parte izquierda, los mechones no son tan grandes como en la parte central. Una vez ya estés conforme con esta parte de tu dibujo, vamos a empezar a hacer la parte inferior. Vamos a hacer, a darle forma al cuerpo. Esta vez vamos a darle una pose característica. Entonces vamos a hacer con la mano extendida, su mano derecha. Que para nosotros va a ser por el costado izquierdo, muy bien. Y vamos a abrir la mano. Para esto vamos a usar un poco de perspectiva. Y como la mano va a estar más al frente hacia nosotros, esta va a ser mucho más grande en comparación, por ejemplo, con la cabeza. Y ya te vas a dar cuenta. Por ejemplo, los dedos van a ser muy grandes. Y si tú te das cuenta, un dedo va a tener como el tamaño de la mitad de la cabeza. Pero es por cuestión de perspectiva. Vamos a dibujar la palma extendida. Esta parte puede ser un poco difícil. A mí me causó un poco de dificultad. Así que en el quinto dedo, si no estoy mal, yo, para mí fue la parte más difícil y por eso he usado un poco de borrador. Así que debes tener un borrador a la mano y cuando ya estés conforme con los dedos que estén extendidos, puedes usar tu mano para guiarte. Ya puedes terminar el dibujo por ese lado. Esta parte toma bastante tiempo. Por eso voy a poner un poquito de cámara rápido para que no te aburras viendo como dibujo la mano. Y ves, ya hemos terminado de dibujar su brazo derecho. Ahora vamos a darle forma al chaleco y a los pectorales. Recuerda, como siempre te digo en los videos, recuerda que es muy musculoso. Todos los personajes de Dragon Ball en su mayoría son muy musculosos. Entonces, una vez ya te acostumbres, por ejemplo, a dibujar a Goku, los demás detalles van a ser parecidos en los siguientes personajes. Bajamos un poco los abdominales y a la altura del segundo abdominal vamos a marcar el final del chaleco. Muy bien. Aquí, en la parte inferior, ya podemos marcar en donde va a ser el cinturón. Que no se nos olvide dibujar el otro brazo, porque también es muy importante. Este lo vamos a hacer un poco más hacia atrás, por ende la mano va a ser más pequeña y vamos a hacerla con la mano apretada, como si fuera a dar un puño. Dibujo un círculo para determinar la forma general de nuestra mano y comienzo a agregar los detalles de los dedos, uno por uno. Esto puede ser un poco demorado, un poco difícil, pero ya sabes, practica mucho para que te quede un dibujo sensacional. Vamos a terminar de dar los detalles del cinturón y del pantalón que sale un poco por debajo. No lo vamos a dibujar completo porque mi hoja no es tan grande, pero con esto ya es suficiente para que te diviertas muchísimo. Ahora vas a tomar un micropunta o un esfero y vas a retenir todo el lápiz y luego con un borrador eliminas el lápiz. ¿Por qué? Porque así te va a quedar un dibujo profesional. Y una vez hecho esto, puedes empezar a colorear. Entonces recuerda que el cabello es negro con morado, negro en la parte central de la cabeza y morado en los costados, morado o púrpura o un poco de violeta. Así que yo voy a poner en mi cámara un poco más rápido para que no te aburras viendo como dibujo mechón por mechón. Sino para que veas como un aspecto general de cómo voy agregando colores. Te recomendaría que compraras marcadores también para que se te facilite colorear. A veces con el lápiz uno se cansa mucho. Usa un color durazno claro para la piel. Y para los detalles de más intensidad y de más sombra puede usar un color marrón o un color durazno más oscuro. Lo cual va a permitir definir de dónde viene la luz y dónde se produce la sombra en cada parte de nuestro dibujo. Y si es que poco a poco va tomando mucha personalidad. Ahora con un color amarillo hago unos detalles del chaleco. Y con un color azul voy a terminar de color. Y finalmente hemos terminado de dibujar a Goten. Espero te haya gustado mucho este video tutorial de El Dibujante. Recuerda suscribirte porque si no lo has hecho ¿qué estás esperando? Así recibirás todas las novedades en tu correo electrónico. Déjanos en tus comentarios qué nuevos dibujos quieres que hagamos en este maravilloso canal. Y recuerda que juntos seremos los mejores artistas del mundo. Chao, chao. Chau.